¡Megafiesta! ¡A la mujer y a la cabra! ¡No se le da soga larga! ¡Ay, no se le da soga larga! ¡A la mujer y a la cabra! ¡No se le da soga larga! ¡Ay, no se le da soga larga! Porque cuando menos piensas, pierdes hogar, pierdes cabrán, pierdes chola Porque cuando menos piensas, pierdes hogar, pierdes cabrán, pierdes chola A la mujer no le creas, te llora para engañar La mujer es muy sencilla, te llora para engañar La mujer es igualita, la gallina en el corral Teniendo gallo en su casa, con otro quiere cantar ¡Gózalo, gózalo, Perú! ¡Ven baila conmigo! ¡Haz-haz! ¡Megafiesta! ¡Perú! Si mi huambra te pregunta, no le digas que he venido Tan solo dile que fui, un estorbo en su camino Un estorbo en su camino Tan solo dile que fui, un estorbo en su camino Un estorbo en su camino Voy a recorrer el mundo, en buscar de unos centavos Y cuando ya vuelva amigo, tomaremos unos tracos Tomaremos unos tragos Y cuando ya vuelva amigo, tomaremos unos tracos Tomaremos unos tragos No creas chola, no creas negra, que yo te voy a olvidar Me voy a Lima a traer plata para podernos casar No creas chola, no creas negra, que yo te voy a olvidar No creas chola, no creas negra, que yo te voy a olvidar Me voy a Lima a traer plata para podernos casar No creas chola, no creas negra, que yo te voy a olvidar Me voy a Lima a traer plata para podernos casar No creas chola, no creas negra, que yo te voy a olvidar Me voy a Lima a traer plata para podernos casar Esteban Yair, allá en Lima Estudio, Pares Music No creas chola, que yo te voy a olvidar No creas chola, que yo te voy a olvidar No creas chola, que yo te voy a olvidar No creas chola, que yo te voy a olvidar No creas chola, que yo te voy a olvidar